Hola muy buenas, bienvenidos un día más a Sata Canal. Hoy es miércoles 20 de junio y vamos con las noticias del día. Las grandes empresas tecnológicas están contra Trump y la separación de niños. Una nueva directiva europea amenaza Internet. Dan la voz y alarma sobre ataques bioterroristas y una aerolínea ha probado aviones con pantallas en lugar de ventanillas. ¡Comenzamos! La actual política migratoria estadounidense no gusta nada a las tecnológicas. Las redes sociales se han inundado de mensajes de rechazo hacia la política migratoria de la administración Trump y las grandes tecnológicas no se han quedado al margen. Los máximos responsables de empresas como Apple, Google o Facebook se oponen a ella. Sundar Pichai, CEO de Google, calificaba la separación forzosa de familias migrantes irregulares en la frontera entre México y Estados Unidos como algo desgarrador. Mark Zuckerberg, el mando de Facebook, cree que se necesita frenar esta política ahora mismo. Otros ejecutivos como Jack Dorsey de Twitter han mostrado públicamente su apoyo a las familias que sufren esta situación y Tim Cook, CEO de Apple, tampoco se ha quedado impasible. Creo que lo que está pasando es inhumano y debe parar, ha dicho, refiriéndose a la separación de los niños de sus familias y el posterior internamiento. Responsables de otras tecnológicas como pueden ser Microsoft, Uber, Yelp, Tesla, eBay o Airbnb también han mostrado su desconformidad con esta política migratoria. Y finalmente ha ocurrido. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha votado este miércoles la propuesta de Directiva Europea de Derechos de Autor y le ha dado luz verde. La norma que establece una suerte de canon AED europeo y la monitorización de los contenidos que se suben a grandes plataformas tiene vía libre. Ahora la tramitación de la Directiva encara su recta final y los eurodiputados del Parlamento Europeo tendrán que posicionarse. Será uno de sus últimos pasos antes de una aprobación definitiva que la convierte en directiva oficial. La propuesta resulta preocupante para el Internet de la Unión Europea fundamentalmente por dos de sus artículos, el 11 y el 13. El primero supone, de facto, la creación de un nuevo derecho para la prensa europea para autorizar y o prohibir la agregación e indexación digital de sus publicaciones. El segundo, el artículo 13, obligaría a plataformas y servicios a filtrar las contribuciones de sus usuarios mediante una base de datos de obras protegidas. Continuaremos atentos al devenir de esta propuesta de Directiva. Este informe es toda una llamada de atención. La Academia Nacional de Ciencias, la mayor institución científica de los Estados Unidos, acaba de publicar un documento en el que deja clara una advertencia. Necesitamos prepararnos urgentemente para nuevos ataques bioterroristas. Esta organización estadounidense considera que el progreso tecnológico de los últimos años nos ha hecho muy vulnerables a una posible guerra biológica y hay que estar preparados. En casi 300 páginas, su informe analiza posibles escenarios y a día de hoy ve factibles tres. El primero habla de la selección de bacterias peligrosas para hacerlas todavía peores. El segundo señala la posibilidad de modificar microorganismos comunes para que se tornen dañinos. Y el tercero contempla la posibilidad de que se diseñen desde cero virus mortales. La cuestión es si estamos preparados para tales amenazas. ¿Veremos las nubes? Sí, pero desde una pantalla. La aerolínea Emirates ha empezado a probar en sus aviones un sistema que sustituye las ventanillas por pantallas OLED de alta definición. Son ventanas virtuales, así las llaman, que permiten ver lo que pasa en el exterior mediante cámaras o emitir imágenes que supuestamente podrían ayudarnos a reducir los efectos del jet lag. El objetivo del proyecto es conseguir que en un futuro no demasiado lejano los aviones sin ventanas puedan ser posibles. Eliminando estas aberturas del fuselaje, se reducirían las debilidades estructurales y se conseguirían aeronaves más ligeras con lo que ello supone. Pese a que puede parecer una buena idea, este sistema también tiene que ser probado por los organismos internacionales de seguridad. A día de hoy, la visión exterior por parte del personal de cabina resulta imprescindible. Y esto ha sido todo por Eisataqueros. Nos vemos mañana con muchas más noticias. Un saludo.